La ponencia Las emociones del estudiante como apoyo en la construcción en el proceso de aprendizaje de los profesores Manuel Celestino Flores Bravo y Sergio Lauda Número Romo Hola, ¿qué tal? Buenos días, cuando ya nos presentaron Mi nombre es Celestino y mi compañera Lincel, les vamos a presentar lo que hemos estado trabajando aquí en Juan Nosotros somos académicos aquí del Juan, lo que les vamos a platicar es dentro de nuestro micro-universo Juan Este es nuestro contexto de cómo tomamos a la tecnología como una parte de nosotros Que es de la didáctica Hoy es un gusto para nosotros estar aquí con todos ustedes, entre colegas, que buscamos lo mismo Sé que se escucha como muy romántico, pero espero que todos allí buscamos un mejor país Terminar con las desigualdades Bien, entonces lo que nosotros estamos trabajando nosotros tres como profesores Es que nosotros estamos partiendo de la idea que nosotros venimos de una tradición Como todos ustedes saben, la tradición nos da identidad Pero no por eso estamos peleados con la innovación Como todos sabemos, pues no hay tradición sin innovación Ya lo ves, tampoco no hay innovación sin tradición Bueno, entonces queremos tomar como nuevos paradigmas que van a partir de la educación Pero sin perder esto Entonces la ponencia que les presentamos Bueno, o el tema como le hemos puesto Lo que estamos trabajando es las emociones del estudiante Como apoyo en la construcción y en el proceso de aprendizaje Bueno, hay muchísimas ideas sobre la educación Todo el tiempo en los sistemas de comunicación Estamos viendo cuál tendría que ser Como los modelos educativos de los países, de los estados de la nación Bueno, y sí, a lo mejor todos tienen razón, no todos Todas las ideas, todas las teorías que existen Pero lo que nosotros estamos convencidos Es que en la actualidad los retos del siglo XXI Tienen que ver con las emociones Cómo desarrollar con nuestros estudiantes Unas emociones que realmente les ayuden a sobresalir Y así hay algunos ciudadanos que no estén comprometidos Bien, este Bueno, no partimos que desde esa idea Que nuestro modelo educativo Y este tiene que partir desde ahí Pero obviamente, pero resulta obvio Pues para compartir una emoción Pues los maestros Tenemos que ser los primeros Que tenemos que tener esa emoción Y transmitirla Entonces, como se dice en diccion Ahí está, ahí en el detalle Así, pues de que cómo compartirlo Bien Entonces, todo esto es a través de la gratificación Y nosotros partimos de la idea Que cuando somos bebés Pues siempre nuestro primer contacto Es con el cuadro Cuando a un bebé le damos a algún objeto Que hace, pues empieza a ver Empieza a tocar Pero inmediatamente empieza a jugar Entonces, el juego es algo que está presente En todas las culturas del mundo Pero hay una teoría que sustenta eso Que es la teoría que es la de los mundos La que nos dice Pues que antes de empezar Antes de cualquier otra cosa Jugamos Insisto Eso está presente En todas las culturas del mundo Y es algo como muy natural Es algo meramente humano Entonces, si a partir del juego Que es nuestro primer contacto Con el mundo exterior Pues por qué la educación Por qué tendría que estar Con el juego A lo mejor es complicado A lo mejor mucha gente diría Pues cómo pones a jugar Estudiantes universitarios Cuando ya son adultos No, pero pues tienen mejor manera Y además con algo como esto Algo como un celular Ya en las conferencias Ya hemos estado hablando Que los chavos Que los jóvenes Pues siempre están con el celular Bueno, entonces ¿Por qué no tomarlo Como un vehículo Pues el texto Para, este, para Este, para ¿No? Bien Entonces, pero no con esto Pues obviamente no queremos decir Pues que la gamificación Que el aprendizaje A través del juego Solamente sea un juego ¿No? Todo esto tiene que estar Súper bien trañado ¿No? O sea, pues O sea, de que hacer Una gamificación Es algo así Es algo realmente Que tiene que estar Súper bien trañado Nosotros como profesores Bueno, pues complicado Dentro, todas las cosas Que tenemos que hacer Si adoptamos Pues por esa idea Nos tenemos que comprometer A un mes ¿No? Porque tenemos que hacer Un rol Un cronograma Y todo ¿No? Este Y todo esto No puede decir ¿No? Entonces con esto Pues el objetivo Es que los alumnos Realmente retengan Por lo que aprendan ¿No? Pero nada más Pues de retener Lo que realmente Que lo aprendan Pues de una manera Como muy divertida Y es que Sumamente Bueno, coherente ¿No? Entonces en los procesos De enseñanza y aprendizaje Se van en el aula En la aula Enfoca Este Enfocamos Únicamente En cuestiones Académicas Pasado En el 2019 Llevamos a cabo La implementación De estas técnicas De aprendizaje Con herramientas TIC Que nos proporcionaban Las emociones En los estudiantes Bueno, las técnicas Que utilizamos Bueno, fueron Las de CACU Bueno, yo creo que Ya la mayoría Conocen Que es un sistema De respuestas De habla Basada en juegos Que es donde El académico Hace un quiz O un examen Lo sube en línea Y le manda El código Al alumno Y le manda El alumno Desde su dispositivo Este Se conecta Y elabora El examen En el aula Hay mucha emoción Por parte de los alumnos Siempre piden más Se emocionan Y ellos mismos dicen Y la regué O no me acordé ¿Sí? Entonces Esas emociones Son las que despiertan El alumno Y se les quedan grabadas La siguiente herramienta Que utilizamos Fue el Prenskate Bueno, esto ya A lo mejor Muchos no lo conocen Pero es una plataforma Con gran variedad De tarjetas digitales Que nos enseñan A todos los alumnos Nosotros como académicos Ponemos las tarjetas Conceptos Preguntas Definiciones Y al reverso La respuesta También se sube Por la plataforma O por una AP Y están los alumnos Memorizando Tarjeta Respuesta Si es El sistema Automáticamente Le va preguntando Al alumno Y el alumno Contesta Si se la sabe O no se la sabe Y por último También utilizamos Lo que es el Pure Day Que es una herramienta Que nos permite La creación De presentaciones En línea Que se comparte Por medio del acceso De las cuentas De Google Todos los académicos De la red Tenemos El acceso A Google Gratuito Y con un código De estudiante O un código Que se genera Se conectan Desde cualquier dispositivo ¿Qué es lo que hace Interesante este Perder? Bueno Son presentaciones Como el PowerPoint Pero son dinámicas ¿Qué quiere decir? Nosotros al mismo tiempo Vamos interactuando Con el alumno Estamos exponiendo El tema Y si queremos Hacer una pregunta Los alumnos Pueden contestar Desde su dispositivo Y a nosotros Se nos queda grabada El resultado Es muy dinámico Porque los alumnos Los enganchamos Y nos ponen Totalmente atención ¿Sí? Y pues hemos visto Que si se les quedan Los conceptos Y al final Que a nosotros Lo que queremos Y que el aprendizaje Tiene Para Para ellos Bueno ¿Por qué decidimos Implementar Estas herramientas? Se realiza Una investigación De preelección De herramientas En los que Nosotros Exploramos Diferentes Tenemos muchas Gamas De aplicaciones Que podemos utilizar Como académicos Pero se sabe Que la sociedad Actual está demandando Y solicitando Nuevas formas Metodológicas De aprendizaje Y no podemos Permanecer indiferentes Sin continuar Los métodos De evaluaciones Tradicionales Y obsoletos La pedagogía De estas herramientas Se basa En la creación De un ambiente De aprendizaje De confianza Y ayuda A desenvolver De mejor manera A nuestros alumnos La utilización De la gamificación De las aulas Bueno, como ven Las otras Son evidencias Ha resultado Una propuesta De resultados positivos En los alumnos Si, los alumnos Mejoran respecto Al interés Tienen mucha motivación Se emocionan mucho Participación Concentración Durante la clase O sea, totalmente Enganchamos al alumno Para que participe Todas las fotografías Son reales Aplicadas Aquí en este centro ¿Cómo contribuyen Las emociones En nuestros estudiantes? Bueno, cuando un alumno Tiene un recuerdo Ya sea bueno O malo Se vuelve más Muy buena O más vulnerable Perdón Ya lo vimos En las conferencias De ayer Lo que nos decían De manera positiva O negativa Y es por este medio Que las emociones Enfocadas En cosas buenas Se asocian Con experiencias Agradables Gracias a la infraestructura Bueno Ya aquí voy a meter Golda En nuestro centro Universitario Que se puede obtener El provecho De la conectividad Actual Y requerida Por la implementación De las herramientas Que nos ayudan A incrementar Y proporcionar Las emociones De nuestros alumnos Y concluimos Que la gamificación Activa Las emociones De la estudiante Proporciona Una retroalimentación Muy constante Brinda un aprendizaje Más significativo Permitiendo Mayor retención De memoria Por lo tanto Se les queda La información Más grabada A todos Nosotros A sus estudiantes Cuando existen Emociones Podemos guardar Un conocimiento Adquirido Que cuando no Las hay Y es definitivo Que se obtienen resultados excelentes Se realizan Se realizan Algunas encuestas En nuestros grupos Y pues El 100% Dijo que era Satisfactorio Estaban muy contentos Y se mostraban Muy motivados Y emocionados Con este tipo De actividades Que se implementaron Al utilizar La tecnología Sus dispositivos Que realmente Desconectamos Porque aunque estamos En el aula Muchos de los alumnos Están en el celular Y están Y no están Entonces Lo que hacemos Nosotros es Buscarle el uso A su celular Para engancharlo Y tener El aprendizaje Significativo ¿Cómo convenceríamos A un docente La importancia De fomentar Estas actividades O estas emociones En el aula Bueno No se trata Solamente De emociones Sino de ese Enseñar Con emoción O sea Nosotros Tenemos que Transmitir Esa emoción A nuestros estudiantes Lo que quiere decir Que haciendo algo Curioso Enganchamos Al alumno Y la curiosidad Despierta La atención Del mismo Y nada Se puede aprender Sin una atención Si no es Despierta Sostenida Y consciente Bueno No pues Es necesario Bueno Que el profesor Se eduque También En esos temas Yo sé De que a muchas personas Se les complica La tecnología O bueno Simplemente No es un tema Pues de desconocimiento Por eso Al principio Yo les decía Que era la experiencia En el mismo Economía Verso 4 Porque nosotros Afortunadamente Nosotros Bueno Tenemos La fortuna De tener un centro Que está conectado A internet Creo que En el 100% De nuestras aulas Bueno Ahí está la tecnología Están las pantallas Que digamos Que tenemos Que los insumos Bueno Pero para los profesores Que no están Muy relacionados Con la tecnología Bueno Lo obvio sería Bueno Pedirles Bueno Que es Bueno Que se actualizan Pero no Pero la universidad Si nos da Así las herramientas Para los compañeros Que vengan De centros universitarios Regionales Con la recomendación Sería Con los famosos Cursos En Propagal Que a veces Que nos cuesta Trabajo Tomarlos y todo Pues serían Que los Propagal Bueno Que tuvieran Estos contenidos Que los cursos Se nos actualizan Sobre estas nuevas Tecnologías Cómo usarlas Pero cómo usarlas De una manera Correcta Y ética Esa sería Básicamente Una buena Recomendación Ok Es importante Es importante Señalar También Que el aprendizaje No solo es La conexión Con la información Si nos Existe Una estructura Cognitiva Que es donde Se aprende Y por tal motivo Las emociones Esa es la interacción Que hay Con este aprendizaje Es lo que nosotros Hemos percatado Y pues sería todo Muchas gracias Agradecemos a la Mestra Misericente Yolanda Aguero Y al maestro Manuel Celestino Flores Bravo Por su participación Y vamos a continuar Con el maestro Cruz Auxedo Navarro Con la ponencia El aprendizaje Basado en problemas Estrategias Para el análisis Y diseño De vigas de acero En la carrera De ingeniería En obras Y servicios Buenos días Vengo de Exército Universitario De la Custa Sur Un proyecto Que presentamos Y ponemos Por ahí En la Podesta Universitaria Que nos acompaña También aquí En la sala Y hay por ahí Otra maestra La maestra De Yolanda Que no pudo venir Porque estemos De pronto El tema Que nosotros abordamos Acontece A que Desde Muy temprana edad Siempre quise ser Maestro Cuando yo estaba De estudiante Yo veía A los maestros Que me daban Clases Y eso Como todos Teníamos Maestros buenos Maestros malos Toda la vida Yo siempre dije ¿Por qué Maestro No me enseña De cierta Tal forma Que me quede Un organizaje Significativo? Y eso Me llevó Desde el entonces Preparar A mis compañeros De grupo Y hacer que Muchos de ellos Pasaran De materias Difíciles Posteriormente Me titulí Salí por ahí A trabajar A campo Trabajé Muchos años En la cuestión Profesional Casi en todas Las áreas De la ingeniería Me gustó Mucho Estar por ahí En la práctica Profesional Y posteriormente Tener la oportunidad De trabajar En la universidad Me invitaron A dar clases Como maestro Y siempre Me ha gustado Dar clases La preparación Porque hemos tenido Allí en el centro Universitario Muy buena Nos han aprendido Muchos cursos Propagal Como decía El compañero Y Nos hemos tomado Casi todos Los cursos Que nos han ofertado Tenemos la oportunidad Las compañeras Y su servidor Nos hemos preparado En ello Hemos trabajado Demasiados paradigmas Hemos visto De muchas maneras De dar la clase Con la finalidad De mejorar La práctica docente En este caso El tema Que Vamos a trabajar Es El ABP Como estrategia Para el análisis Enseño de vigas de acero En la carrera De genereros Y servicios Trabajamos Varias áreas La mayoría De las veces Me ha tocado Trabajar En áreas Especializantes Y yo recomiendo Este método Para todas las personas Que están En las áreas Especializantes Profesionales No normal O sea Puede ser aplicado A cualquier nivel Pero yo recomiendo El método No es Muy nuevo Ya tiene 2005 para acá Que se ha Platicado mucho Sobre el paradigma De la ABP En este caso El aprendizaje Basado en problemas Tiene mucho tiempo Llevándose Yo le recomiendo Porque Lo que hay que hacer Hay que trabajar Problemas reales De la práctica Profesional Aplicando a las armas En la práctica Yo siempre Cuando di clases Utilice Problemas prácticos De la vida profesional Y no entendía El por qué La mayoría De los alumnos Me asigía mucho Incluso Incluso En algunas ocasiones Intenté retirarme De la cuestión De docente De cuestiones De trabajo Y no me permitían Muchachos No Espera Me coge Termine Deje que termine Mi carrera Y luego ya se sale Entonces Crecía mucho Y yo no entendía Cuál era El movimiento Por el cual Me aceptaba Con muchachos Porque yo veo Que a muchos maestros No los quieren Por la manera En que utilizan Su manera De dar clases Entonces Este Pues yo trabajé Hasta en modalidad Virtual Trabajamos por ahí En la plataforma Del móvil Utilizamos el Black El Google Todas las herramientas Hemos trabajado Una serie De herramientas Que nos han proporcionado Allí en el centro Universitario Trabajamos Con la plataforma ABA Hemos desarrollado Un poquito De software Por ahí Y casi todo Lo hemos aplicado A lo que es Este La vida profesional En nuestro caso El ABP Que es Aplicado Al diseño De vidas Decíamos nosotros Bueno Este ¿En qué consiste El método Del ABP? Revisando Algunos libros Por ahí Vimos que Hay distintos paradigmas De los cuales Me gustaron tres Está El de Está El de Hong Kong Están Los cuatro Pasos De Alcalá Y el de Mastris Que es el que Nos gustó Para aplicarlo Aquí el método Porque Si voy a aplicar Lo que es Un problema Práctico Hay que Llevar Por siete Pasos El primer paso Posteriormente Clasifico Qué investigación Debe de ser Al alumno Finalmente Lo consensamos Lo platicamos Llegamos a acuerdos Y posteriormente Resolvemos El problema Y me parece Bastante bueno Para todas las personas Que se dedican A la vida profesional Que utiliza ya En los últimos semestres Para que los muchachos Les quede aprendizaje Significativo En este caso Nosotros nos apoyamos En la plataforma De model Y del centro Universitario A través del curso De construcción Dos Lo aplicamos A dos semestres Para hacer la comparativa Nosotros llevamos El curso Hace un año Y Trabajamos Haciendo las comparativas En el aprendizaje Significativo De los muchachos Del 2018 A A Perdón B A 2019 A En lo cual Trabajamos Con Aproximadamente 30 alumnos En los dos semestres Para iniciar Lo que hacemos Es plantear El problema Yo siempre Les voy a decir A los muchachos A ver muchachos Lo que tenemos que hacer Es Al terminar El semestre Ustedes tienen que Entregar La memoria De cálculo De una casa De las milas Para entregar En el ayuntamiento Es un problema Práctico Profesional En el cual Se van a enfrentar La mayoría De los ingenieros ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Entregar el plano Porque si no No hay permisos Entonces El problema Que tratamos Es Elaburar El cálculo De la miguería De una casa De habitación Por lo cual Les planteamos Por ahí Una casa De dos niveles Y les damos La pachadita A través De las actividades De aprendizaje De la plataforma Nosotros hacemos La presentación Del problema En la cual Se habla En qué consiste Pero A la hora De plantear Ese problema Nos podemos Arrasionar ¿Qué es lo que Requieren los muchachos Para poder hacer El análisis Lo primero Que necesitan Saber Es Tipos de materiales Por los que Se va a construir El techo O la cubierta Porque puede ser Cosas aligeradas Cosas macizas Puede ser El cobre de la calana El cobre de la tuña Puede ser Infinidad De tipos De 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 Cubiertas En la Pero Para eso Necesitan Saber Pesos De los materiales Y conocer Los tipos De cubiertas Que se van a utilizar Entonces Una de las Variables Que se listan Para hacer La investigación Sería primero Ver El tipo De pesos Específicos De los materiales Posteriormente Una vez Presentado El proyecto Lo que nosotros Hacemos Es utilizar Los siete pasos A través De la Implementación De las variables O revisión De las variables Es Tipos de cubiertas Pesos específicos Transmisión De Cargas Sobre las vidas Cómo se transmite El peso Sobre la miguería Que van a diseñar Y posteriormente Cómo se transmiten Todos los pesos De Todas las cargas De las azoteas Los nudos Las bolas Para poder hacer Los modelos Matemáticos Una vez Que se queden Los modelos Matemáticos Hacemos que Los muchachos Revisen Lo que es Este La teoría Existen Diferentes Tipos De migas En este caso Tocamos Un solo Problema Que es Viguería De acero Una vez Que los muchachos Ya revisan La teoría Podemos ver La normativa Se debe de cumplir También Con una normativa Que viene Lo podemos sacar En los ayuntamientos Posteriormente Este Una vez Que tenemos eso Vemos la teoría Para resolver Lo que es El análisis El diseño De las vigas Y posteriormente Elaboramos La memoria De cálculo Con todo el contenido De cada uno De los pasos Que realizamos Por ahí Para eso A la hora De hacer la planeación Tenemos Esta tablita Que me habla De una fase Que fase Del problema En la que queremos Resolver Actividad Que debe De elaborar El docente Actividad Que debe De desarrollar El estudiante Y tenemos El producto Esperado De cada uno De los procesos Que se tienen Del problema En este caso Aquí en esta tablita Enlistamos El contenido Fase Actividad Docente Actividad Del estudiante Y finalmente El producto Esperado Las muestras De lo que presenté En la tablita Las muestras De que entreviene La tablita Por ahí Es El análisis De los pesos De los materiales Cómo se transmite El peso De la bóveda Sobre las vigas Y algunos tipos De cubiertas Del lado izquierdo En la siguiente Vemos La transmisión Cómo se transmite El peso De las bóvedas Los muros Y los entrepisos Hemos sacado Cada una de las vigas Y la generación De los modelos Matemáticos Para poder hacer El diseño A través De la teoría Y con la Normativa Existente Posteriormente Por ahí Tenemos el resultado En este caso Un plano Con la minería De la casa Habitación En la que Se expresan Contenidos Las vigas Para la memoria De cálculo También aprovechamos Para hacer Lo que son Hojas de cálculo La hoja de cálculo Una vez que Me presenta Un problema Específico Puede elaborarla Y a la hora De que se elabora Ya me sirve Para toda la vida Y eso les encanta A los muchachos Porque Muchas de las veces Me dicen Profesor ¿Por qué no me enseñan Con software? El problema Del software Es que no les enseña A uno nada Lo que pasa Es que el software Es para que me ayude A resolver las cosas Más rápidas Pero ya con criterio Yo determine Si el software Está bien o está mal O sea El hecho De que yo les enseñe A resolver cosas Con software No les estoy enseñando Nada Necesito darles Las bases Y en base a las bases Que ellos se formen Un criterio específico Para que puedan Resolver problemas Como ven por ahí Tenemos una hoja De cálculo De Excel Se pueden hacer Varios modelos Y de los resultados Sostenidos De los dos semestres Analizados Nosotros Obtuvimos lo siguiente El 30% De los alumnos En el siglo 2018 Observamos Que tuvieron competencias ¿Cómo lo analizamos? El siguiente semestre Llegan Y iniciamos A ver Quiero que me resuelvas esto Porque vamos a pasar A lo que es el diseño De un edificio Si no tienen las bases Del diseño de migas No van a poder hacer El diseño de edificios Y Por ahí observamos Que nada más El 30% Tenía la competencia ¿Cuándo No trabajamos El modelo ABP? Trabajando El modelo ABP Vimos Bastante De nuevo El 95% De los alumnos Obtuvieron las competencias Y el 5% Restante Porque no lo quiso Con esto Casi terminamos ¿Qué es lo que Recomendamos? Usar problemas Reales Esto es para todas Las personas Que están trabajando En la formación Profesional Diario En los últimos semestres Planearlo De forma cuidadosa Y dar acompañamiento Y retroalimentación De las investigaciones Realizadas De los temas Y de lo que les toca A los muchachos Para no soltarlos Y decir Pues hay que suelva Con esto Es el fin De mi presentación Gracias 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 Y Perdón Me estoy sin Todos los dispositivos Y nos vamos a pedir A la maestra Alma Luz Angélica Soltero Sánchez Que pase Para su ponencia Implementación De la imagen Tipo motivacional Para favorecer El interés Y la asistencia A la materia De química orgánica Uno De estudiantes De la licenciatura En químico Farmacéutico Y nos vamos a pedir ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alvaro Sanfélica Sorteo Sánchez. Soy docente en la licenciatura, bueno, en el Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas de Ingeniería. Como comentaba, el título de mi ponencia tiene que ver con la implementación de una imagen de tipo motivacional para favorecer el estudio en los estudiantes en la licenciatura en químico farmacéutico biológico. Mi compañero, el maestro Vladivir, también por cuestiones de trabajo, como comentaron algunos ponentes premios, no se encuentra aquí. Bueno, la química orgánica es una de las ramas de estudio más importantes y fundamentales para los estudiantes de química. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que representa un reto. Bueno, nos han comentado los muchachos, o nos hemos dado cuenta también, que no tienen normalmente deseos de asistir a la clase de esta asignatura. En parte debido a los precedentes que tienen de la materia de química previa, ya que la materia de química orgánica se enseña en segundo semestre. Y en primero, pues la verdad es que no tienen muy buenas calificaciones. Y ellos, pues se sienten bastante incómodos con esas notas. De hecho, lamentablemente en el centro, algunos dicen que quien no reprueba y no repite esa materia, pues no va a aprender realmente nada de química. Entonces, pues para ellos tener unas malas notas suele ser habitual. Entonces, eso les genera un problema de que no quieren asistir de nuevo a clases de química. También ellos manifiestan sentir temor de la materia de química orgánica. Y esto es que ellos han caído en cuenta de que los contenidos aprendidos a nivel medio superior o de forma previa, eran solo básicos, meramente elementales, y que el nivel de complejidad con el que se enseña o se aprende, la química a nivel de esenciatura, nada que ver con lo que ellos aprenderon de forma previa. De manera tal que ellos sienten temor de asistir. Hemos observado, pues que ellos entonces tienen una desmotivación, no quieren asistir. Y nos llevamos a preguntar, bueno, ¿y de qué manera podemos motivarlos? Todos vemos que estamos pasando por la situación de que los planes de estudio, los programas y nuestras unidades de aprendizaje son enormes ya. Bueno, ustedes ya han, con la reforma se han implementado más información, pero el tiempo también se reduce. Se supone que tenemos semestres, pero haciendo cuentas a veces son trimestres o cuatrimestres si nos valen. De forma tal que pensar en actividades o en buscar algo que implique tiempo es decir, bueno, tengo que quitar algunos otros temas. De forma tal que pensamos, ¿y de qué manera podemos hacerlo? Nos pusimos a investigar algunas cuestiones y sabemos, de acuerdo a algunos autores, que motivar supone predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste en despertar su interés, dirigir los esfuerzos a que logren sus metas, sus retos. Y también buscando, encontramos que el uso de las imágenes, fotografías, inclusive las obras de arte, resulta positivo para el aprendizaje. Y que incluso genera instancias de comprensión y motivación. Me agradó mucho la ponencia de nuestro primer participante, Daniel Cruz, que hablaba acerca de lo del elefante. Y todavía se me queda muy grabado que al cero lo hacemos y lo veo. Entonces dijimos, bueno, crear una imagen, solo utilizar a la que denominamos la imagen del tipo motivacional, o abreviada ahorita como ITM. El trabajo que nosotros realizamos, bueno, lo decidimos aplicar, como les comentaba, en la licenciatura en químico-farmacéutico-biólogo. Utilizamos dos acciones, una control y una de implementación. La de control, pues, estuvo conformada por 27 estudiantes, y donde nosotros estuvimos, perdón, 27, en el de motivación, donde implementamos la herramienta, y 29 en el grupo control. De esta manera queríamos comparar cuáles serían los resultados. Nuestra metodología estuvo conformada por dos etapas. Una fue la exploratoria. En el primer día de clases, lo que llamamos y todos tenemos, es el encuadre del curso. Platicamos con él respecto a cómo se sentía, cuáles eran sus expectativas del curso, lo que consideraban ellos como sus obstáculos y eventos. Y sí, confirmamos la existencia de la situación no favorable y desmotivadora para que asistieran. De manera tal que decidimos crear esta imagen, utilizamos esta herramienta, que es un software de libre acceso. La creamos en un iPad, mediante la Viber, que es bastante dinámica y te permite a esta jugada crear imágenes sin mucha complejidad. Y, posteriormente, pasamos a la etapa de implementación. Lo que hacíamos simplemente era, antes de nombrar lista, o hacer cualquier breve repaso de lo que habíamos visto, o de lo que íbamos a ver ese día en clase, proyectábamos nosotros la imagen creada. La dejábamos un par de minutos, y continuábamos nosotros, bueno, el dociente preparando, pasando lista, y adaptando todo para la clase. También, una vez que dábamos o impartíamos la clase, al finalizar, volvíamos a proyectarla por la imagen. Digámoslo así como un tipo de fondo de pantalla. Mientras estábamos hablando, creando acuerdos respecto a las asignaciones que tenían, o lo que íbamos a estudiar de forma posterior, la imagen estaba proyectada. Esta es la imagen que creamos. Literalmente, si ustedes observan, solo son unas breves palabras. Algunas en español, otras en inglés. Oye, a los chicos se les da mucho el spanish. Entonces, agarran unas cosas en frases, en inglés, y otras que se les queda en español. Esta imagen, como les decía, no decíamos nosotros como docentes nada. Solamente la dejábamos ahí impresa, el tipo elegante rosa. Y seguíamos con la clase, y nos íbamos también con la imagen en la cabeza. Bueno, también los muchachos. El tiempo que destinamos al estudio fue de 12 semanas, aproximadamente, unas 34, 35 clases. No la utilizamos durante todo el curso, porque como la herramienta o esta imagen se empleó en el calendario B, posteriormente a estas 12 semanas, existe una variación entre los dos grupos que estábamos estudiando, el de control y la implementación. Entonces, queríamos algo un poquito más estandarizado entre los dos. Nosotros entregamos las calificaciones del segundo examen parcial, y una vez que se las dimos, procedimos a hacer entrevistas del tipo no estructurado, para conocer la impresión que para ellos nos había generado en este impacto. Si siquiera se habían dado cuenta de que lo habíamos traduzado de forma contiva, ¿no? Queríamos conocer sus opiniones al respecto. También, aparte de las entrevistas no estructuradas, utilizamos el porcentaje de asistencias en este intervalo de la investigación, pues para comparar, ¿no? Cómo estaba la disposición a la asistencia a clases. Y la verdad es que los resultados nos asombraron. Aquí les muestro lo correspondiente al grupo control en la primera imagen, y al grupo de implementación. Observamos que para el grupo control permanecieron solamente activos en la clase el 69% de ellos. Cuatro de ellos dejaron de asistir a clases, lo que representa el 14%, y cinco de ellos perdieron derecho por inasistencias o los retagos al segundo examen. Mientras que en el grupo de implementación, el 85% permaneció activo. Dos de ellos dejaron de asistir a clases, y dos de ellos perdieron derecho. Como podemos observar, existe una diferencia del 16% más de estudiantes activos en el grupo de implementación, y literalmente un 50% de estudiantes dejaron de asistir en el grupo donde no utilizábamos la herramienta. De forma tal que, aparte de ello, los resultados de la entrevista nos señalaban ellos que les parecía algo inusual, que sí se habían percatado de que la estábamos usando mucho, o de forma muy continua, y ellos mencionaron que se les hacía interesante, que lo consideraban diferente y auténtico. También habían dicho que nunca antes habían tenido una experiencia así. Fue considerado por ellos como algo motivador para que pudieran asistir. Inclusive, nos llamó la atención que si, como les comentaba, sin decir nada, solo dejaron de clasmar, ellos inclusive llegaron a percibir que el docente se sentía interesado en el aprendizaje de los estudiantes, solo cuando estaba en el marco. Aquí les incluyo algunos de los comentarios de las entrevistas estructuradas, y bueno, realmente nos damos cuenta de que les gustó, de que no debían darse por decidos, que muchos de ellos sentían que en efecto no eran los únicos que habían sentido ese pesar por esas malas notas, pero que debían de seguir adelante. Definitivamente existen muchos factores responsables por los que un alumno deje de asistir a clases, pero no podemos descartar el factor tan importante que imprimimos como los estudiantes. Las actividades que también manejamos en el aula. Consideramos realmente que la motivación es el punto de partida. Gracias por ponérmela. Como usted sabe, yo soy repetidora y la materia en sí se me hacía complicada, pero la clase estudiar química es lo más difícil de mi vida, pero no lo cambiaría por nada. Me pareció que puedo aplicarla a mi vida porque soy cierta y me ayudó a aceptar que necesito ponerle más empeño a las cosas que me sean difíciles. Realmente para nosotros fue algo desconocido. En nuestro centro son, les hemos usado los términos, rígidos somos las ciencias duras. Entonces, esto fue para ellos algo que en nuestra área fue algo innovador completamente. Como conclusiones entonces tenemos que el factor motivacional no solo se genera mediante las actividades dinámicas que se pueden realizar dentro y fuera del aula. El entorno que tengamos en el aula, lo que ellos vean, lo que visualicen, el elefante rosa, queda impreso en ellos. Y les ayuda a motivarse para continuar y perseverar. Y esta frase creo que todos la conocemos y hoy en día podemos asegurar que es cierto. Una imagen dice más que mil palabras. Es cierto que podemos motivarnos y acercarnos a ellos. Pero como todos tenemos a veces muchos estudiantes, ¿podemos acercarnos a ayudar? Claro que sí. Pero una imagen puede ayudar mucho porque queda en ellos impresa. El uso de imágenes y fotografías con enfoque motivacional resulta positivo para los aprendizajes de los estudiantes en el sentido de crear instancias de motivación y participación. Que ellos puedan continuar con su proceso, mantenerse motivados. Es la labor de nosotros. En verdad, hoy día la labor docente va mucho más allá de solo impartir una clase. Es mucho más que nos depende también de nosotros mantenerlos motivados. Y a manera de sufridencia, pues nosotros nos gustaría también evaluar pues cómo las imágenes podrían ayudarnos a presentar nuevas temas que fueran con conceptos complicados que facilitaran la comprensión y nos pudieran ser más fáciles para ellos. Esas serían otras líneas de investigación de solo proyectar una imagen del tipo motivacional o con algún enfoque pedagógico. Gracias.